Música Esta juguetón, tontón, el señor Martín, tintín, que guarda el ratón, tontón, en un calcetín, tín, tín, en un calcetín, tín, 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 mira aquel ratón, tontón, que venció Martín, tín, tín, el buen juguetón, tontón, tín. Música De baxo un botón, tontón, el señor Martín, tín, tín, había un ratón, tontón, muy, muy chiquitín, tín, tín, tanta chiquitín, tín, tín, era aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tín, 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 de baxo un botón, tontón. Música Antón, 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 pirulero, cada cual, cada cual, que atienda su juego, y el que no lo atienda, pagará una tienda. Música 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 Música